Encuentra el emoji diferente y recibe un punto. Conocerás tu resultado al final del video. Nivel 1. ¿Qué cara sonriente es distinta del resto? Así es, es la que está guiñando el ojo. ¿Puedes hallar el tomate diferente? Ese del medio es una manzana. ¿Qué cara es diferente? Es la de la derecha. Hay algo raro en uno de sus ojos. ¿Y qué hay de estos emojis? ¿Cuál es distinto? El que está enviando un beso. ¿Qué vampiro se diferencia del resto? Todos ellos son hombres. Solo esta es una mujer. ¿Qué emoji que se ríe no encaja? Oh, a este le está pasando algo raro en los ojos. Estos emojis se ven un poco tristes, pero ¿cuál es diferente? ¿El que está feliz? ¿Puedes hallar el avión diferente? ¿El que no tiene parabrisas? ¿Qué bailarina es diferente? Todas son rubias, excepto una. Encuentra el emoji diferente entre estas caras pensativas. El que está en el medio parece tener sospechas. ¿Qué detective se diferencia del resto? El que está abajo. ¿Puedes hallar el emoji diferente? Así es, es este de aquí. Oh, oh. ¿Están tan enfadados? Ah, no, mira este. Malvado, sí, pero también sonriente. ¿Qué emoji se diferencia del resto? ¿Este parece estar sudando más que los demás? ¿Y qué hay de estas caritas felices? Oh, sí, ahora veo la diferencia. Nivel 2. ¿Qué ballena es diferente del resto? Esa del medio, hay menos agua saliendo de arriba. ¿Puedes hallar la cara diferente? Este sujeto tiene un parche en el ojo opuesto. Intenta descifrar qué carita es distinta. Ah, no fue nada fácil. ¿Y qué hay de estos emojis? ¿Cuál es diferente del resto? Este está enviando un beso en la dirección opuesta. ¿Puedes hallar el maletín que no es igual al resto? El que tiene una placa diferente. ¿Qué tigre no se parece a los demás? Este, principalmente porque es un guepardo, le gusta romper las reglas. Intenta hallar el emoji lo más rápido que puedas. Así es, el feliz. ¿Qué emoji es diferente? Este sujeto parece tener el cabello más corto que el resto. Y otro desafío difícil para ti. Ah, la carita que tiene los ojos abiertos. ¿Qué caballo es distinto del resto? El que no tiene una mancha blanca en el hocico. ¿Ya encontraste el emoji diferente? El amiguito que no tiene cejas. ¿Qué vehículo es diferente del resto? Así es, tiene menos ventanillas que los demás. Intenta hallar la cara que no encaja. El peinado de este hombre es diferente. ¿Puedes encontrar al león que no es igual a los demás? Este león de abajo solo tiene una oreja. ¿Qué abeja es diferente? La que no tiene antenas. Nivel 3. Encuentra la cara diferente lo más rápido posible. Este sujeto se peina de una manera diferente. ¿Qué rebanada de sandía no se parece a las demás? Esta tiene menos semillas que el resto. ¿Qué emoji es diferente? Ah, esta carita está congelada pero feliz. ¿Puedes hallar la locomotora diferente? Esta es un poco distinta de las demás. ¿Qué loro intenta camuflarse pero no está lográndolo? ¿Hay algo raro en sus patas? ¿Como, no sé, la cantidad de patas? ¿Puedes hallar el paraguas diferente? Así es, este. Tiene menos gotas encima. ¿Qué tan rápido encontrarás el mono que es diferente del resto? ¿Hay algo raro en su nariz? ¿Qué emoji no combina? Esta chica tiene calcetines oscuros, no blancos. Intenta encontrar el pez que no es igual al resto. Ah, ya veo. Tiene menos aletas que los demás. ¿Qué fantasma es un poco diferente? Ese del medio. Mira sus ojos. ¿Ya encontraste la mano diferente? Esta de aquí tiene los dedos juntos. Y ahora, ¿cuál de estas caras es diferente? Esta no es como las demás. ¿Qué tan rápido encontrarás el pino que quiere camuflarse pero no lo logra? Su tronco es marrón, no verde. Encuentra el dinosaurio diferente. Este de aquí no tiene rayas en el lomo. ¿Qué reloj es diferente de los demás? Ah, claro, no tiene minutero. Vaya, eso fue difícil. Llegó el momento de que conozcas tus resultados. Si tienes de 0 a 15 puntos, tal vez quieras hacer más tests como este. Con el tiempo, comenzarás a notar cada vez más detalles. Si tienes de 16 a 30 respuestas correctas, tus habilidades de observación son admirables. Con más práctica, pronto llegarás a la cima. Si tu puntaje está entre los 31 y los 45 puntos, cualquier agencia de detectives estaría feliz de contratarte. Tu visión es más aguda que la de un águila y puedes detectar los más pequeños detalles. ¿Qué reloj es? ¿Qué reloj es? Esa es mi lugar a my College de Adjustment. ¿Qué reloj de meltedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddy? Gracias por ver el video.